México subordinado, la subordinación en la etapa neoliberal, séptima parte, grandes logros del liberalismo social, adeudo, privatizaciones, modernización educativa, tratado de libre comercio e hidrocarburos, entrega del sistema bancario, sección 7, esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Así, una jugada típica a la alta escuela de la tranza financiera le otorgaba Mexcobre, pues a 1.360 millones de dólares ascendían los pasivos de Mexcobre, cuando en junio de 1988 el empresario se declaró insolvente para continuar administrando la minera La Caridad, entrando al rescate un fideicomiso traslativo de dominio detentado por Nacional Financiera a la sazón poseedora del 50 o 52% de las acciones. Y a la mexicana, Nacional Financiera, saneó la empresa para volvérsela a entregar al Capitoste. Mil capitalismo subdesarrollado, en el que el Estado carga con las pérdidas para entregar en charola de plata las empresas saneadas a empresarios comodinos para que se despachen con la ganancia de León. El encargado de realizar el saneamiento, Luis Alberto Pérez Aceves, en su condición de director de la Finza, por increíble que parezca, después fue colocado por la mafia salinista en la compañía minera de Canarea, con la consigna de reunir los elementos necesarios para declarar en quiebra a la empresa cuprífera, destruir a la combativa sección 65 del sindicato minero, desaparecer el contrato colectivo de trabajo, el mejor del sistema minero, e imponer uno nuevo, bajo el modelo de Nacosari, y, finalmente, desincorporar del sector público, en calidad de chatarra, a un precio mucho menor de su valor real, una empresa productiva y rentable. Resta decir que, por sus valiosos servicios prestados a la causa capitalista, Pérez Aceves fue colocado como asesor del Secretaría de Hacienda. ¿No era o es esto una mafia? Una sindicatura, extraviada de su gremio, Financiera Nacional Azucarera, Finaza, se encargó de terminar la obra pendiente, menguando la resistencia de los mineros de Cananea, que pedían a gritos que Jorge Larrea no fuese su nuevo patrón. Que se la vendan a cualquiera, menos a Larrea. A lo que el magnate respondía, Ahí les va una lana, para que me quieran. Lo que hacía constar, desde aquel entonces, que el señor Larrea se comportaba como todo un señor feudal, y negrero en Nacosari, Sonora, denunciado por los trabajadores como un gran capitalista de ganancias y distribuidor de miserias, Nacosari tenía dueño, no solo la mina, la policía y las autoridades municipales respondían ante el cacique que dicta su ley. Hasta 1988, se mantuvo una partida militar dentro de la zona de explotación para reprimir a los mineros, relevados por pistoleros y judiciales que llegaron para cumplir la misma tarea. Los ejidatarios circundantes se veían afectados por la contaminación que emana de una planta de ácido sulfúrico, misma que afecta la salud de la población. Jorge Larrea ya solía actuar como todo un gángster en Nacosari, por eso no lo querían los trabajadores de Cananea para dueño, recurriendo a procedimientos de amedrentamiento de trabajadores y de eliminar abogados y asesores de los mineros, tal y como se cuenta en proceso número 723, con el caso del abogado Raúl Sainz Sota, así como el del asesor Héctor Herrera, atacado y hostigado en sus personas y bienes. E incluso, peor cosa, para ese entonces se tenía el antecedente de que en 1986 una jaula rodante en la que solía transportar a los mineros se volcó causando la muerte de 18 de ellos. Datos que revelan una tendencia en secuencia de una política económica implementada por la tecnocracia neoliberal en favor del empresariado más ávido, persistente a pesar de sus nefastas consecuencias. Boicoteada internamente por finaza, divididos los mineros, la producción cuprífera disminuye en Cananea. Pero un cambio de táctica reanima la productividad, aunque solo a un 40% de su capacidad. Era tiempo de reanimarla para proceder a venderla. Más ejemplar no podía ser el caso de comportamiento gangsteril por parte del gobierno y del capitoste. El juez competente para adjudicar la minera, Sergio Higuera Mota, toda vez que fue conducida al cierre para poder desincorporarla, actuó violando el orden constitucional, pues en ese entonces, agosto de 1989, la empresa y el sindicato estaban en proceso de revisión contractual y desde un mes antes había emplazamiento de huelga. Y la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, establece claramente que no podrá ejecutarse ninguna resolución de tipo civil o mercantil cuando una empresa se encuentre emplazada. Sobre cualquier otro derecho, debe prevalecer el derecho de los trabajadores. Y el juez pasó por alto esa disposición. Originalmente Cananea se la adjudicó el grupo ICA y a la empresa canadiense Tech Corporation, incluyéndose la alemana Metal Hesishab AG, la más importante refinedora y fundidora de cobre en Europa. Otros interesados desistieron por considerarla ya adjudicada por preferencia presidencial, pero aquello no fue definitivo. Cananea es un claro ejemplo de la entrega de los bienes de la nación a Capitostes para su beneficio particular, gran logro de la modernización neoliberal que la administración salinista llevó a efecto. Por las buenas o por las malas, dando marcha atrás a la adjudicación originaria, fue entregada a Jorge Larrea, acatando designios supremos. ¿Cómo se entendería con Salinas? El caso es que el régimen salinista corrigió la venta originaria. Con pretextos nimios, el mismo juez Higueramota anuló la concesión. Posteriormente, en la siguiente subasta, el 20 de agosto, ya todo parecía preparado para que Larrea no tuviera problemas con la asignación de la minera. Presentó una oferta, ciertamente superior en lo económico a la de ICA, 25 millones de dólares arriba del precio base, pero contradecía un punto de las bases del concurso que exigía no incurrir en situaciones monopólicas. ICA se inconformó e impugnó a Larrea. El juez le dio tres días de plazo para que expresara lo que a sus intereses conviniera. Sin embargo, el 23 de agosto, los representantes de ICA extrañamente se desistieron de la impugnación. Gilberto Borja Navarrete, el presidente de ese consorcio, es uno de los empresarios más cercanos a Carlos Salinas de Gortari, a quien ha acompañado en casi todas sus giras internacionales. Fuerte fue la presión. Al cabo, que a fin de cuentas, todo queda en la familia. De manera tal que Jorge Larrea, contando con el apoyo, la aportación de rigor extranjera de la empresa ASEC Unión Minera de Bélgica, Negreros de Abolengo, adjudicándose oficialmente el 21% de la propiedad, queda convertido en el zar del cobre en México. Dado que sumando cananea a Naco Sari y a otras cupríferas menores pertenecientes al grupo Minera México, pasa a controlar el 94.8% de la producción nacional de cobre. Pero eso no es un monopolio. La marcha atrás en el otorgamiento de Cananea habla del poder que tiene este siniestro personaje que sin lugar a dudas contó con el apoyo del presidente. Así como con el de secretario de Hacienda, Pedro Aspe, lo mismo que con el secretario de Trabajo, Arsenio Farel, lo mismo que con el del gobernador de Sonora, Rodolfo Félix, y en posición destacada por su funcionamiento para que el proceso se llevase a cabo como se llevó del asesor presidencial y nativo de Cananea, Claudio X. González, de quien sus paisanos tenían la peor opinión, calificando su actuación de solapadora y encubridora, acusándolo de ser el agente presidencial que condujo la negociación llevando la quiebra a la minera para abaratarla. Un gabinete ad hoc para entregar los bienes de la nación al mejor capi gángster que no se diga que no cumple el gabinete salinista en pleno haciendo por la modernización de México. Y la tendencia no hacía sino acrecentarse, demarcando la línea a seguir de un México ya enajenado por el neoliberalismo, contándose con la intencionalidad del presidente en turno que actuaba como principal promotor de las privatizaciones, implicando la entrega a muy bajo precio del patrimonio de la nación. Tal y como lo refería el ingeniero Castillo, como en la quiebra y el remate de la minera cananea en la mayoría de las ventas de empresas del Estado, ingenios azucareros, centros turísticos, acereras, teléfonos, aerolíneas, etc., se observan preferencias para adjudicar los bienes todos a precios de regalo. No hay manera, por ahora, de comprobar arreglos ilícitos entre los funcionarios vendedores y los empresarios compradores, solo anunciar que estos adquieren gangas extraordinarias, como es el caso de esta minera, adquirida por Cuprífera de Cananea S.A. S.B., propiedad de Quintana, Ica y Sosos, los que, de acuerdo con la producción de la vieja minera de Cananea, recuperarán en menos de dos años su inversión, pues en el primer cuatrimestre de 1990 produjo 34.610 toneladas, que a 2.740 dólares la tonelada, según la cotización del 26 de junio en el mercado de metales de Nueva York, constituyen ingresos por 94.8 millones de dólares, por lo cual, de mantenerse ese ritmo productivo, se obtendrán en el año 284.4 millones de dólares el 61% del precio de venta de la minera cananea. ¿Para cuándo Salinas era emisario universal de la privatización potenciada en la inversión extranjera, viajando por Europa, Japón y los Estados Unidos, recitando la cantaleta de que es el momento adecuado para hacer de México un país prioritario en la recepción de capitales del primer mundo, los que viniesen al rescate de una nación quebrada por la incidencia de la política monetarista impuesta por la troika nefasta, FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el Japón le hacían ver al presidente que a pesar de haber tomado medidas drásticas contra ciertos líderes, hecho que ellos apreciaban mucho, en pero no era suficiente, puesto que los sindicatos seguían siendo muy fuertes y molestan presentándose muchas quejas de empresas japonesas por demasiadas huelgas, lo que en Japón no ocurre nunca. A decir de Reiko Yoshino, economista japonesa, especialista en México, perteneciente al Departamento de Corporaciones Económicas de la Federación de Empresarios Privados de Japón, Keindaren, por lo tanto, pues, a minar aún más el sindicalismo no cooptado por los sindicatos vendidos al gobierno, otra tarea a ser desempeñada con profusión por el chorejón y sus acólitos, hechos que marcan la tendencia trazada por la política emprendida por el salinato, la que asignaba el futuro de México, orientándolo a depender cada vez más de las inversiones o invasiones extranjeras de capitales.